Ahora mismo estamos en Derhachi, este es un barrio residencial de las afueras de Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país y que está constantemente siendo bombardeada por las tropas rusas. Hemos podido escuchar misiles a lo largo de todo el día, hemos podido escuchar impactos y ahora estamos aquí en esta zona que está especialmente golpeada. Detrás tenemos el ayuntamiento, anteayer fue atacado por tercera vez y hemos estado hablando con los habitantes de los pocos que quedan aquí. Había una señora que tiene a su nieto de cuatro años y que no sabe qué decirle para protegerle de las bombas y para que no tenga miedo. La vida sigue en Kharkiv, es la ciudad que según el Ministerio de Defensa ucraniano será el siguiente objetivo de las tropas rusas. Sigue, pero es verdaderamente difícil el día a día de estas personas. Tienen que ir a por comida por el día y tienen que dormir por las noches en refugios subterráneos. Aún así, muchos se quedan aquí y nos dicen que no tienen otro sitio donde ir y que esta es su tierra y que confían en que el ejército ucraniano consiga parar a las tropas rusas. Desde las afueras de Kharkiv, para FNoticias, María Traspaderne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!